Y este miércoles se desarrolla en la Universidad de San Sebastián el Foro de Educación Superior AECUALIS. En la instancia se lanzarán cuatro libros que analizan las diferentes problemáticas del área, documentos en los que participaron más de 140 académicos. Queremos profundizar más en esta actividad y para eso nos acompaña la directora ejecutiva de AECUALIS, Mónica Jiménez. Gracias por acompañarnos. Hola Macarena, gracias a ti por invitarnos. El libro va a quedar por el tiempo, así que hablemos primero de lo que pasa mañana. Me parece estupendo porque además puede que algunas personas nos escuchen y se interesen por ir. Perfecto, ¿de qué trata este seminario? Mira, mañana es la actividad final del segunda etapa de AECUALIS. Tuvimos una primera y ahora una segunda etapa. Trabajamos 18 meses, más de 140 académicos. Y mañana entonces la Universidad de San Sebastián en el aula más de ellos, ahí en Bellavista 7, vamos a tener un debate. Nos va a acompañar Ramón Ulloa, un debate con un representante de los autores de cada uno de los libros. Entonces lo que vamos a hacer es presentar, dejar con el gusto para que sigan leyendo y les vamos a entregar a cada uno de los participantes esta colección de cuatro libros para que ellos después lo puedan leer, lo puedan discutir al interior de sus universidades o de sus facultades o de sus escuelas o departamentos como fuera. Yo creo que va a ser una actividad muy interesante. Parta a las ocho y media y termina a las doce y media. Yo creo que además de que se van a poder llevar el trofeo de los libros, que siempre es bueno tenerlo, van a tener como una visión, una visión de conjunto de lo que ha sido el trabajo de Qualys en estos 18 meses. Yo creo que lo más importante de todo es que en este mundo en que tanto se dice que todos somos tan individualistas, que somos todos tan competitivos, que hay tan poco trabajo en equipo, lo maravilloso de esto es que 140 personas diferentes, diferentes en edad, diferentes en instituciones, porque unos son de universidades tradicionales o son de CFT, unos son de regiones, otros son de la región metropolitana, en fin. Todos nos vemos gente con paradigmas explicativos de la realidad distinta, con postura distinta frente al sistema de educación superior. Gente que participó en la reforma del 67, en la reforma del 82. O sea, gente muy diferente. Nos hemos sentado y nos hemos puesto de acuerdo en estos cuatro temas. Entonces yo creo que va a ser una mañana interesante porque Ramón Ulloa nos va a interpelar, los va a interpelar a los autores, a propósito de la interpelación del ministro de Salud. Claro, va a conversar con ellos desde la perspectiva ciudadana. En el fondo él va a ser de ciudadano ahí preguntándoles, para poder entender qué es lo que cuando estamos hablando de arquitectura, sistema de educación superior, qué entendemos por eso, etc. Démosle contenido entonces a lo que va a pasar mañana y también un poco de contenido a estos libros. ¿Qué es específicamente? ¿Y cómo lograron ponerse de acuerdo para finalmente llevar al papel a qué puntos en común? ¿Cuáles son los principales puntos de discusión en este caso? Mira, Macarena, lo más importante es que nosotros en la primera etapa descubrimos... Todo esto lo pueden ver en la página web. Estamos en que lo podemos recomendar después porque los que quieran pueden bajar los libros antiguos y ya desde mañana pueden tener estos también. Bien, nosotros lo que vimos en la primera etapa es que realmente uno habla de sistema, pero esto no es un sistema. En el fondo son una serie de iniciativas independientes, separadas, pero que están muy poco articuladas, poco coordinadas y con muy poca claridad de la visión de futuro. En el fondo hace mucho tiempo que en Chile no nos sentamos, como se sientan los ingleses, como se sientan los irlandeses, como se sientan los australianos, a decir, bueno, ¿y para dónde va este país? ¿Qué tipo de país queremos? Y cómo la educación superior ayuda, contribuye a ese país que queremos. En Chile eso no se hace. Entonces, una de las iniciativas, en el fondo son iniciativas muchas veces reactivas a los chicos que están en la calle o al reclamo de ciertas instituciones que tienen más poder y que dicen su lobby en el parlamento, pero la verdad es que hay poca reflexión del tipo de educación superior que queremos. Y eso está pasando ahora en todos los países que quieren proyectarse. está pasando y en nuestro país no. Entonces, este libro primero, que hace una nueva arquitectura del sistema de educación superior, plantea eso. En el fondo es, cómo debería ser, a la luz de las demandas de la sociedad, esa nueva forma de organizar el sistema de educación superior. Después, y hay cosas muy interesantes. Después este otro, a mí me parece también muy interesante, porque en el fondo es un instrumento permanente para seguir observando las políticas. Nosotros tenemos el primer paso de un observatorio de políticas de educación superior. Es decir, ahora, por ejemplo, que va a llegar un nuevo gobierno, seguramente van a tomar ciertas decisiones. En función de esto, nosotros queremos ir viendo, bueno, qué decisiones son las que están tomando y si las que están tomando van en la línea correcta, a juicio de cuál, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestra forma de mirar. O si no, ir haciendo análisis. Por ejemplo, ahora acaba de salir un pronunciamiento de la Cámara de Diputados sobre el sistema de aseguramiento de calidad. Bueno, nosotros hemos estado siempre pendientes del sistema de aseguramiento de calidad, pero ahora con mayor razón vamos a estar muy atentos para poder ver, bueno, por dónde van esas propuestas de mejoramiento del sistema de aseguramiento de calidad. ¿Te fijas? O sea, estar muy atentos a las políticas. Después, este otro me parece también muy interesante, porque todo aquí en Chile pasa en Santiago. ¿Y las regiones qué? ¿Cómo vamos a hablar de un país que en el fondo se juega su desarrollo en la región metropolitana? ¿Qué pasa con las regiones? ¿Y cómo las regiones, con su sistema de educación superior regional, pueden realmente hacer una fuerza común para que las estrategias de desarrollo de las regiones cuenten con la energía, con la fuerza, con la sabiduría, con los conocimientos, con los profesionales del sistema de educación superior localizado en cada una de las regiones? Yo creo que aquí hay también elementos muy interesantes que nosotros lamentablemente en Chile no hemos usado. Esto lo hicimos en conjunto con la Subdere. Estamos haciendo una continuación de esto, que son un estudio más en profundidad en Valparaíso y en Temuco, en la Araucanía, porque son dos lugares donde hay inicios de articulación del sistema de educación superior. ¿Y finalmente el cuarto libro? Y el cuarto libro, Macarena, es sobre los estudiantes. En el fondo nosotros hablamos que ha aumentado fundamentalmente el acceso. Nosotros hoy día tenemos más de un millón de estudiantes, pero ¿cuántos de esos permanecen en el sistema? Tenemos una excepción de aproximadamente el 50%. Entonces, ¿qué tienen que hacer las instituciones para que permanezcan? Va aquí. Pero además también van tres estudios interesantes a partir de una encuesta que hizo el BID sobre transición de la escuela a la educación terciaria, que nosotros lo analizamos desde tres perspectivas. Y ahí entonces vamos a podernos meter más a fondo en cómo la racionalidad, en el fondo por qué los estudiantes y sus familias toman las decisiones. ¿Por qué entran a tal carrera o entran a otro? ¿Por qué entran a tal institución o a tal otra? Y a través de eso imagino que también quedan planteados cuáles son los problemas que tiene desde la visión que plantean los 140 personas que han trabajado en estos libros, el diagnóstico que hacen de cómo está el sistema educativo hoy en Chile. Claro, claro. Por supuesto, tú no puedes hablar de la educación superior sin pensar en que los jóvenes que llegan a la educación superior han pasado por la educación pre-básica o inicial, ¿no es cierto?, básica, media. En el fondo esto es un sistema también. El sistema de educación es un sistema en su conjunto. El sistema de educación superior es un subsistema dentro de ese sistema. Y por supuesto que la articulación con la educación media es muy importante para nosotros. Nosotros mañana vamos a poder conocer esta segunda etapa del trabajo. La primera, yo lo conversábamos antes de iniciar la entrevista, está disponible completa en la página web, así que por ahí leíamos algunas cosas de la primera parte donde se hablaban de estas propuestas para la educación superior y donde hay varios temas que hoy día son demandas que nosotros escuchamos en las calles y que hoy están también aquí en la reflexión, como la equidad en el acceso, el aseguramiento de la calidad, la articulación y la movilidad. El financiamiento, la institucionalidad, están todos. Eso es lo más bonito, Macarena. Mañana vamos a presentar un video, que es un video con el cual nosotros partimos. Si tú lo miras, tú dices, mira, la verdad que están todos los problemas, igual que hace cuatro años. Sabemos más. Eso le quería preguntar, porque ¿qué pasa con esta primera etapa? Que de verdad está muy claro todo en la página web y con esta segunda etapa que vamos a conocer mañana y cuando hacemos el link a la educación real que hoy tenemos en Chile. Mira, yo te puedo decir que nosotros, como grupo de trabajo, como foro, hemos avanzado mucho en la reflexión. De esto, poco se ha implementado. O sea, nosotros esperamos que quien asuma el gobierno en esta nueva etapa aproveche toda esta reflexión que nosotros generosamente todos, porque la verdad que somos 140 personas que hemos trabajado por amor al país, les entregamos para que realmente podamos tener una etapa donde la educación superior tenga una reforma. Nosotros hablamos de la tercera reforma porque la primera fue el 67, la segunda fue el 82, han pasado 30 años y ahora hace falta. Y yo creo que la primera medida que debería tomar quien entrara al Ministerio de Educación en este próximo gobierno, en esta próxima etapa, es nombrar un grupo de personas que hagan este plan estratégico, pero con esta mirada a largo plazo. Eso lo acaban de hacer los ingleses, lo acaban de hacer los irlandeses, como te digo, y eso hace falta en Chile. Pero no algo que a lo mejor lo consulto, sino que nombrar un grupo de personas que sea, no no sé por qué ser muy grande, pero que sea lo más representativo de la diversidad de instituciones, no solamente de un grupo de instituciones, y que ese grupo de personas, a lo mejor escuchando todo esto y muchas otras cosas que puedan haber, diga, mira, para allá va la economía del país, para allá va la educación superior, esto es lo que vamos a hacer y ponernos de acuerdo. Hay decisiones, por ejemplo, sobre marco de cualificaciones. Entonces, mira, hay tantas decisiones que tomar, aquí están tan reseñadas, ojalá que nos escuchen, que yo creo que hay que ponerse manos a la obra. Bien, pues esas manos a la obra comienzan para ir mañana a las ocho... Ocho y media recepción, a las nueve en punto comienza este video que vamos a dar, y a las dos y media estaríamos terminando con una rueda de debate. Van a estar cuatro personas en un escenario con Ramón Ullo, y después al final va a haber un cóctel muy rico, y les vamos a entregar de regalo los cuatro libros en una bolsita de cuales. Bien, pues ahí queda extendida la invitación. Sí, en la Universidad San Sebastián, en Bellavista. Bien, pues queda extendida la invitación. Gracias por contarnos esta iniciativa y presentarnos también este trabajo aquí en CNN Chile. Gracias, Macarena. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.